A partir de una alianza entre la Universidad del Magdalena y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se buscan generar estrategias para fortalecer la educación superior y el crecimiento de los jóvenes del Departamento del Magdalena en áreas como empleo, innovación y emprendimiento. Para aplicar a recursos del Fondo Emprender entre proyectos de aprendices del Sena con estudiantes nuestros, hacer homologación y convalidación de títulos obtenidos en el Sena para continuar estudios profesionales aquí, compartir infraestructura, lo que nos permitirá llevar también nuestra oferta académica a otros municipios del Departamento del Magdalena, pero también a cualquier sesional en Colombia, donde podamos llevar pregrados y posgrados aprovechando esa infraestructura del Sena. Es así como una delegación del alma mater, encabezada por el rector Pablo Vera Salazar, se reunió con el director general del Sena, Carlos Mario Estrada Molina, y con el acompañamiento del diputado, Luis Vives González, en la ciudad de Bogotá, se socializó el proyecto Alianza Suma. Es decir, es un convenio en el cual lo que hacemos es sumar esfuerzos y voluntades para trabajar por la inclusión educativa y laboral de jóvenes, para promover la innovación y el emprendimiento en los pequeños, medianos y grandes empresarios, y sobre todo en establecer una alianza de largo plazo que nos permita llegar a más rincones de Colombia a través del Sena. Cabe mencionar que esta cooperación se ha venido estructurando a través de reuniones de trabajo entre el rector Vera Salazar y el director regional de la entidad, donde se avanzó en la consolidación de un convenio de cooperación para proyectos de emprendimiento, academia, investigación y desarrollo con aprendices del Sena y estudiantes de la Universidad del Magdalena.